el coronavirus alcanza 95.333 casos confirmados, COVID-19 en el mundo. República Dominicana tiene supuestamente dos casos. De Puerto Rico se habla, hay 10 casos, pero no se ha hecho público. Estados Unidos, Nueva York específicamente, está suspendiendo días laborales, días de trabajo para el personal porque entiende que están en riesgo y para evitar la contaminación de quienes no están, pues lo están haciendo. Todo el que está volando por aerolíneas de Estados Unidos, fuera o dentro, está utilizando las mascarillas porque los casos cada día crecen en equivalencia. Por ejemplo, estamos hablando de que de esos 95.333 casos, 80.565 corresponden a China y 14.768 al resto del mundo. 33 chinos llegan a República Dominicana. De esos 33, hay creo que seis que están en cuarentena. China está suspendiendo la entrada de turistas hacia República Dominicana, una información que la suministra el embajador chino en nuestro país, justamente para evitar el contagio, porque cada día son 64 países sumándose más. Porque si es cierto lo de Puerto Rico, que ya tiene casos, que de hecho suspendió la entrada de barcos de carga de República Dominicana hacia Puerto Rico por supuestamente existir el coronavirus, deben entonces tener ojo a visor hasta el 7 de marzo. Es decir, que la prohibición terminaría, que es donde ellos dicen que se incuba el virus, que la prohibición terminaría ya para el día de mañana. Mientras los vuelos que van a Puerto Rico ya no pueden ir a otros aeropuertos que no sean el de San Juan. Pero sería bueno, para Puerto Rico sería bueno, que si es cierto que tienen casos de coronavirus, los revelen. Tengo información de gente que trabaja en hospitales dentro de Puerto Rico que hay 10 casos, casos que están aislados y que nadie ni nada habla sobre eso. Pero ahí está. Con relación a la convocatoria que hacen hoy los jóvenes, yo me uno. Me uno y les voy a decir por qué. No me uno a que estén haciendo desobediencia, a que estén rompiendo nada de eso. Pero me uno al proceso democrático que implica un segmento, más del 60% que no tiene empleo en nuestro país. Me uno a esos jóvenes que son preparados, que a los 20 años ya tienen maestría y que lamentablemente no tienen un mercado en República Dominicana donde trabajar. Porque aunque tengan la especialidad, aquí se le ha metido en la cabeza a los empresarios y al propio gobierno que si no tienen experiencia no pueden trabajar. Si usted no le da la oportunidad, aunque tengan maestría, es imposible que ellos puedan tener una plaza laboral en nuestro país. Ni tampoco tienen la suerte de emprendedores que como Luis Alberto, por ejemplo, candidato a síndico de Santo Domingo Este, puedan tener cerca de 40 empresas, todas exitosas, siendo simplemente un emprendedor. Decirles además... No, lo que pasa es que hay algunos emprendedores que molestan y otros no. Volvemos a lo mismo. Entonces decir... Hay unos emprendedores que son la maravilla, la maravilla. Yo te puedo dejar mi turno y tú terminas. Y yo le dejo el mío, mi compañera, porque usted sabe que usted es mi hermana. Claro, claro, yo sé. Dele. Entonces decirles que ese segmento importante que está hoy reclamando ser parte de un diálogo es un espacio que se le ha quitado a la juventud dominicana. Y yo le digo que se le ha quitado a la juventud dominicana porque cuando yo ingresé a los medios de comunicación, pese a estar en una universidad, pese a haber estudiado en la Escuela Nacional de Locución, a mí me dio la oportunidad Giorgi Rodríguez Davas de conformar parte de las voces de Dominicana FM en el año 1992 y por eso acumulé experiencia. Pero antes de eso, yo había venido también con una experiencia de Raintel, desaparecido Raintel, donde yo pude conocer televisión. De no haber sido así, mi historia en la televisión dominicana y en los medios hubiera sido otra. ¿Por qué pongo mi caso particular? Porque es el caso de mis hijos, es el caso de los hijos de Ivón, es el caso de los hijos de Jesús, es el caso de tus hijos también, Linares, que son jóvenes que lamentablemente para poder desarrollarse y lograr tener un sueldo, por lo menos a la altura que se la lleva la especialidad que han asumido o los estudios que han realizado, tienen que irse a Canadá, tienen que irse a Estados Unidos, tienen que irse a Francia, tienen que irse a España. ¿Cómo se están yendo nuestros jóvenes? Porque no tenemos un mercado en República Dominicana. No veamos esto como una simple protesta, como una gana de, como jadejo, o como una, una forma. Esos cacerolazos que suenan todos a determinada hora, se sientan entre lo que es el segmento político de nuestro país, entre ese segmento que ha sido responsable de que el 60% hoy de los jóvenes estén sin empleo y que estén muchos de ellos como siendo ninis o terminaron, porque hay muchos que dicen, pero para qué voy a estudiar si Juancito, Pedrito y María tienen maestría 22 años y lo que están ganando son 4 mil, 5 mil, 8 mil, 12 mil, 16 mil pesos en el gobierno o en la empresa privada, porque el gobierno increíble es el que está dándole más oportunidad porque el sector privado en República Dominicana, para usted poder ingresar a sus empresas, tiene que tener experiencia aunque usted tenga un PHD si usted tiene 24 si usted tiene 19 si usted tiene 22, si no tiene experiencia no puede accesar a esos puestos, tiene que entrar como una secretaria tiene que entrar como un mensajero y eso da pena porque están obligando a esos cerebros brillantes, a esos jóvenes que tratan indiscutiblemente de buscar un espacio dentro de la política, de la democracia de nuestro país también para ser parte de ese engranaje económico, político, social que lamentablemente cada vez para los jóvenes son más limitados yo por los jóvenes saco mi cacerola y protesto yo por los jóvenes me uno a que sean parte de ese diálogo yo por los jóvenes como joven que fui porque ya no soy joven soy una mujer ya en edad yo apoyo a que mis hijos tengan oportunidad no solamente dentro del engranaje económico y social de nuestro país sino también en la parte de toma importante de decisiones como es este diálogo si este diálogo fracasa si este proceso eleccionario fracasa ¿a dónde va enrumbada la República Dominicana? lo han pensado ustedes el coronavirus será la parte importante para matizar y para pasarle un poco de mantequilla a ese pan áspero no lo será porque el coronavirus puede ser o no puede ser pero es una parte también importante que debiera ir dentro del diálogo de los políticos porque le voy a decir una cosa en caso de seguir como vamos no solamente estaremos afectados en el plano de la democracia y en el plano político sino también en el plano de salud para la región no solamente no solamente pero se va a conseguir o piensa y le fresco y legrega Gracias por ver el video.